Acompañando a toda la iglesia, al obispo, con el intendente, con las distintas autoridades y bueno, también pidiéndole al Santísimo Salvador que nos ilumine, que bueno, siga manteniendo esta paz que hemos logrado y nos tenga iluminados como pueblo para que estemos unidos. Así que esto es lo que pedí en la misa, acompañando también en la procesión y bueno, como todos los años, el obispo que hoy cumple su séptimo año de obispado acá. Obrador, se acercan las elecciones el día domingo, ¿qué le va a pedir a la gente? Primero que vayan a votar, es una elección que a veces tiene al menos porcentaje de asistencia, así que pedir que voten y que voten pensando en los intereses de Cujuy, del pueblo cujeño, a partir de la decisión que ya hemos tomado, ya saber todos los cujeños, quiénes gobiernan la provincia, quiénes los municipios y pensar siempre en qué es lo más conveniente para Cujuy, así que bueno, y convocar a todo el mundo que vaya a votar. Unador, otra pregunta en cuanto al transporte, estaba programada una reunión, ¿ya tiene la fecha? Ya el día viernes me voy a reunir con la UTA, ya los convoqué, Cámara del Transporte, así que bueno, vamos a dialogar con ellos para evitar que haya conflictos y que las cosas se hagan bien.